hola cómo están espero estén todos muy pero muy bien mi nombre es juan y yo voy a ser su profesor en este tramo en esta parte del módulo de administración en este encuentro vamos a desarrollar el tema desde el punto de vista teórico que conocemos como enfoque sistémico de las organizaciones antes de comenzar a desarrollar estrictamente la parte teórica quería hacerles una breve introducción yo soy licenciado en administración quería contarles que soy egresado de esta queridísima casa de estudios porque les quiero comentar esto porque en algún momento hace un par de años atrás este yo estuve en el mismo en la misma situación en la cual ustedes se encuentran en este momento si es decir yo también fui aspirante para ingresar a la facultad entonces les quiero transmitir primero confíen en ustedes ténganse confianza si están convencidos que esta es su vocación o es algo que se quieren dedicar en su vida profesional póngale mucho 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 esfuerzo tienen ante ustedes una gran oportunidad de estudiar en una casa de estudios muy prestigiosa donde sin duda van a van a requerir mucho esfuerzo pero les puedo asegurar que cuando uno logra alcanzar este objetivo que hoy se están planteando no hay palabras prácticamente para describir el nivel de satisfacción de haber logrado alcanzado algo solamente producto de su propio esfuerzo entonces eso les quería comentar que es algo es una etapa sin duda es distinta de lo que ya vienen haciendo encima en este contexto de virtualidad que no es presencial como yo lo viví en aquel momento pero igual hay que ir adaptándose si uno quiere alcanzar los objetivos tienen las metas claras no hay obstáculos si entonces yo los invito a que dediquen tiempo esfuerzo y sobre todo responsabilidad aprovechen y sean conscientes de que están ante una oportunidad muy importante en su vida así que nada yo les quería comentar por eso esto último como también un consejo como una experiencia mía que tuve en aquel momento con mucha incertidumbre también al igual que ustedes así que van a sentirse extraños raros es un nuevo modo de vida de donde hay que dedicar muchas horas esfuerzo al estudio así es que decirles eso eso que es una etapa muy linda en la que están comenzando ustedes ahora que van a transitar así que vamos vamos en mucho esfuerzo muchas ganas y como les decía recién responsabilidad sean responsables con ustedes mismos sean sinceros y dediquenle tiempo para que bueno como les decía recién el momento que uno ve en una lista que ha aprobado la última materia difícilmente a mí me pasó eso por lo menos por ahí capaz hay otra gente que sí pero difícilmente que puede encontrar una palabra de como para definir lo que es lo que sucede en ese preciso instante bien hecha esa introducción vamos a comenzar a trabajar que es para lo cual estamos aquí en este encuentro en este encuentro que ya es prácticamente uno de los últimos que tienen del módulo de administración yo vengo a ser el último profe con el que ustedes van a tener interacción ahora lo que voy a hacer es compartirles la pantalla para que vean unas filminas que hemos preparado desde el módulo para que bueno ustedes vayan viendo a medida que yo las voy desarrollando comencemos manos a la obra ahí en esta primera filmina una breve bienvenida ingreso 1021 concretamente del módulo de administración vamos a empezar con el tema que se llama enfoque sistémico de las organizaciones como ya han visto en los otros encuentros con los otros profes ya les hemos venido comentando que las organizaciones no son organismos aislados no son entes aislados del mundo sino que están inmersas forman parte de un contexto entonces en ese marco con ese contexto se producen continuamente interacciones intercambios entre las organizaciones y este contexto o entorno del cual estamos hablando a esa permanente interacción o continua interacción es lo que vamos a llamar sistema brevemente hay varias definiciones de sistemas nosotros podríamos considerar como sistema a una serie de partes que están interrelacionadas que son interdependientes estas partes y que trabajan en pos de alcanzar un fin común un fin que implique que tenga en cuenta cada una de esas partes intervinientes en el sistema ahora a través en la próxima filmina les voy a mostrar un cuadro o esquema como para iniciar el desarrollo teórico y después vamos a ir haciendo foco en cada uno de estos elementos o partes que forman el sistema vamos a comenzar con las entradas después tenemos los procesos que se generan o se producen dentro de la organización para generar las salidas en el siguiente a continuación tenemos lo que también conocemos como retroalimentación o feedback y tenemos que todo o sabemos que toda esta situación sucede dentro de un contexto vamos a comenzar a desarrollar a explicar cada una de estas partes el principio vamos a comenzar por el principio que serían las entradas como muy bien dice aquí en la filmina las entradas son los recursos materiales humanos financieros o de información con los que se obtienen los bienes o servicios según la empresa en cuestión la empresa necesita o requiere una serie de materias primas o insumos para poder funcionar como tal podemos necesitar imaginemos o pensemos que somos una fábrica de zapatillas donde ofrecemos diversos modelos entonces podemos pensar en primera instancia que para poder fabricar estos productos podemos necesitar tela diversos tipos de tela porque según los modelos que tengamos vamos a tener diversos tipos de tela diversos colores hilos cordones pegamento es decir una serie de elementos que me van a permitir luego de someterlos a un proceso de transformación obtener una salida o producto hasta ahí estamos bien entonces no solamente podríamos saber yo lo he explicado de una manera sencilla pero también podríamos requerir o necesitar otro tipo de entradas como por ejemplo básicamente las organizaciones organizaciones están formadas por grupos humanos es decir personal que vamos a destinar o asignar distintas tareas o funciones dentro de la organización también podríamos requerir se me ocurre algún distintos o diferentes tipos de diseños según los modelos que vayamos a ofrecer en definitiva lo que nosotros tenemos que comprender es que en las entradas nosotros podemos requerir tanto bienes físicos o intangibles informa como por ejemplo información de distinto que está haciendo la competencia es decir también podemos necesitar información que luego dentro de la empresa lo vamos a ir procesando eso serían las entradas que puede requerir yo utilice un ejemplo de una fábrica de zapatillas hago un paréntesis yo les recomiendo que este caso y todos o la mayoría que ustedes consideren piensen en ejemplos concretos busquen organizaciones a ver que estén que ustedes conozcan o que por ahí tienen conocimiento de alguna de algún conocido de algún pariente entonces siempre traten de bajar todos estos conceptos a casos concretos les va a ser mucho más fácil poder comprender la idea que se intenta transmitir bien hasta aquí hemos explicado las entradas vamos a seguir explicando las otras partes de los sistemas en este caso vamos a hablar en esta filmina nos dice que vamos a hablar de el proceso estamos hablando del proceso productivo el cual implica la secuencia de una serie de actividades que transforman las entradas en salidas si yo tuviera que elegir una palabra clave como para poder estudiar este tema este este punto yo elegiría transformar porque porque acá estamos hablando de un proceso que yo voy a realizar una serie de pasos o secuencia de actividades siempre en pos de transformar eso que ingresó en a través de las entradas a través de un proceso de transformación voy a generar una salida si entonces es clave comprender que en esta etapa hay un proceso de transformación si de entradas en salidas si esas materias primas que ingresaron yo las voy a generar las voy a transformar o convertir en ciertos servicios o productos terminados bien avancemos la próxima etapa o fase son las salidas conceptualmente aquí en esta filmina si leemos vamos a decir que las salidas son los bienes productos y servicios que se destinan a consumidores o clientes es decir acá en este momento yo ya transformé esas materias primas que habían ingresado al sistema entonces yo en este momento me encuentro siguiendo con el mismo ejemplo que había tomado al inicio cuando explique las entradas supongas en la fábrica de zapatillas yo aquí por decirlo de una manera en mis manos tengo el par de zapatillas terminado entonces esa sería la salida concreta de esa empresa el par de zapatillas o los pares de zapatillas con la cantidad de modelos que la empresa en cuestión ofrezca a quien? a los consumidores o clientes es decir es fundamental comprender que todas estas salidas estos productos que nosotros vamos a generar van a ser destinados a nuestros clientes o consumidores y la penúltima parte o etapa de este sistema o estos elementos es la retroalimentación y acá es fundamental es igualmente importante en las anteriores porque aquí básicamente lo que intentamos o el objetivo de esta parte es conocer conocer los resultados que se hayan obtenido del proceso esos resultados sin dudas van a influir en el ciclo siguiente del proceso que quiero decir yo obtuve el par de zapatillas vino un determinado cliente o consumidor y lo compro este cliente va a tener una experiencia con ese producto luego de que lo haya utilizado entonces esa experiencia para nosotros es fundamental esa es la retroalimentación cuando él nos comente nos haga saber cómo fue su experiencia si fue satisfactoria o no esa información ese resultado yo lo voy a tomar para incorporarlo cuando comience nuevamente nuevamente perdón el proceso de transformación entonces puede que esos resultados sean satisfactorios o no satisfactorios es decir que el cliente logró satisfacer sus necesidades con ese producto lo cual a mí me está dando un mensaje claro mensaje que el producto como lo estoy fabricando está bien eso quiere decir que cuando vuelva a comenzar el ciclo productivo yo no voy a modificar ninguna variable pero puede suceder que se dé otra situación en la que el cliente diga o nos informe que nos haga conocer o saber que por ahí supónganse no le gustan los colores de los cordones entonces le podemos llegar a indagar dentro de qué gama o qué colores preferiría y en función de eso puede que cuando vuelva a comenzar el proceso o este ciclo productivo yo deba realizar algunos ajustes en el color de los cordones eso es el objetivo o para lo cual está pensada esta retroalimentación porque no tenemos que dejar de lado sin duda el grado de satisfacción de nuestro cliente con nuestros productos o servicios entonces si a ellos va destinando tenemos que transformar tenemos que obtener una salida o salidas acorde a las necesidades que nuestros consumidores tienen porque básicamente nosotros hacemos esto para satisfacer sus necesidades bien eso es lo que implica la retroalimentación y por último tenemos el contexto cuando comencé a explicar el tema del enfoque sistémico de las organizaciones yo les comenté que entre la empresa y el contexto hay una continua permanente interacción bien en ese contexto nos encontramos con múltiples variables entre ellas vamos a destacar en este momento lo que serían los proveedores y los clientes ¿por qué? porque vamos a destacar en este momento estos dos entes porque los proveedores por ejemplo son los que me proveen los que me facilitan las materias primas, los insumos aquello que yo voy a requerir o necesitar para poder iniciar el proceso de transformación el cual me va a permitir generar salidas, bienes o servicios ¿para qué? para proporcionárselos a los clientes o a los consumidores que nuevamente ellos son los que están en el contexto es decir volvemos a esa interacción por un lado los proveedores nos facilitan los materiales, las materias primas y por otro lado yo transformo esos materiales o materias primas en un producto que vuelve al contexto ¿cuál es la clave aquí? que tanto el contexto me influencia a mí como empresa u organización pero también al mismo tiempo yo como empresa u organización lo influencio por ejemplo a través del producto o servicio que yo comercializo en el mercado bien, espero que se haya entendido hasta aquí por ahora estos son los temas que vamos a desarrollar o que acabamos de desarrollar en lo que implica el enfoque sistémico de las organizaciones como conclusión decirles que por un lado este tema lo hemos desarrollado desde el punto de vista teórico pero vamos a tener futuros encuentros donde podamos aplicar estos conceptos a un caso práctico de una organización local es decir de acá en Mendoza todo esto que acabamos de desarrollar vamos a tratar de implementar, aplicarlo porque de esa manera uno como que termina de comprender esto que estamos iniciando ahora desde el punto de vista teórico espero que les haya podido explicar de la mejor manera posible que se haya comprendido lo que pretendía y me voy despidiendo dejándolos y deseándoles que estén muy bien y que pronto nos volveremos a encontrar en otro encuentro hasta entonces que estén muy bien